¿Cuáles son los datos prácticos? Estamos con la inspectora Paola Ardiles de la APDI. ¿Datos prácticos para evitar que te clonen la tarjeta de crédito? Cambiar la clave con frecuencia. Oh, mira. Ya, las fechas, lo más importante quizás, las fechas que a uno le pagan el sueldo. Ahí cambia las... Sobre todo. Sí. Los clonadores por lo general utilizan, ¿cierto? Las tarjetas, las tarjetas... Pero eso más las red compras, más que las tarjetas de crédito de casas comerciales. Porque las tarjetas de... a mí me clonaron las tarjetas de crédito. Me clonaron, sí, hace algún tiempo. Yo no me di ni... O sea, como que sospeché algo raro porque fue en una bomba de encina. Uno tiende la bomba de encina a pasar la tarjeta. En vez de pedir que te pasen la máquina. Es importante, ¿cierto? Cuando uno llega, pasa la tarjeta, ¿cierto? No pasarla. En realidad lo importante es no pasarla y llegar y siempre tener... Nunca perder la vista. Siempre tenerla a la vista. Ya, porque nosotros andamos con unos equipos que tiene ahí mi colega, ¿cierto? De miedo. Que utilizan los clonadores de tarjeta. ¿El skimmer? ¿Es el skimmer? Sí, es el skimmer. Este es el dispositivo que utilizan habitualmente los bomberos en las bencineras con la finalidad de obtener información. No todos los que están claramente perdidos. No, pero en general los que están dedicados a este tipo de ilícitos. ¿Y cómo es la acción para poder entenderla? Tú recién hiciste antirias comerciales. Hagamos la acción. Yo te paso la tarjeta. Hagamos la acción. Yo estoy en el auto. A mí esto no fue lo que me pasó. Siéntate, siéntate. Gracias, porque estoy en el auto. Ahora sí. Baje el video, baje el video. Claro, yo le digo cinco mil, por favor. No, pero papá, papá, adelanto, hombre. Va a cargarme sí. Vean eso, vean las manos, por favor. Ahí está el error, porque no, ya pasa la tarjeta. Entonces lo que él hace, él llega y codifica la venta. Él llega y le dice, pasa la tarjeta. Y al momento que le dice, ya, necesito que usted ingrese su clave. Claro, yo me fijo en la máquina. En vez de fijarme en la tarjeta, estoy ingresando mi clave. Y ahí él tiene el skimmer. Muestra, por favor, mire. Sin ni siquiera que uno se dé cuenta. Entonces lo ideal es que al momento de cancelar con tarjeta, uno descienda del vehículo y uno vea la manipulación total del plástico. Y que uno lo haga. Uno lo pase con la máquina, mejor. Mejor, y cuando, en este caso, si la máquina es alámbrica, o sea, está empotrada en algún lugar, ver qué la pasa y solicitarla devuelta de inmediato. Porque ahora las tarjetas de crédito también tienen clave. ¿Esa clave no sirve para nada en el fondo? Si él ya me clona con el skimmer, esto tiene toda la información, hasta la clave. No, él tiene que observar la clave cuando uno la ingresa. O sea, cometí dos errores. Uno, esperar que él hiciera el texto técnico. Y dos, que me vio la clave. Y por lo tanto hay que quitar la clave cerquita del pecho. Contacto visual y ojalá de espalda el tipo, o sea, cubriendo el teclado. Que es un poco lo que se recomienda también para los cajeros que están empotrados en alguna bomba de encina o en alguna sucursal bancaria, no tengo idea, respecto a que pueden haber cámaras que te pueden estar grabando, ¿no? Entonces uno, de alguna forma, digita la clave escondido. Sí, lo ideal es cubrir el teclado. También existe otra modalidad que por el tema de las cámaras, para evitar ese resguardo que tienen algunas personas de cubrir, es que ellos suplantan el teclado. Entonces lo ideal sería también revisar el... ¿Pero cómo se puede revisar el teclado? Porque yo le hago con el dedo y si está fijo está bien. Sí, eso hay que preocuparse, ya que los elementos que se instalan en un cajero tienden a moverse. Son irregulares. Ah, perfecto. O sea, en el fondo si uno les hace un pequeño movimiento, tienden a... Lo más probable es que se desprenda de la... Y es mejor ahí entonces no sacar, no meter la tarjeta ni sacar plata. Sí, songamos acá, yo también traje como ejemplo, dos elementos que son utilizados en los cajeros automáticos. En este caso, tenemos acá la cámara que está instalada bajo una de las solapas que se utiliza para proteger el teclado. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Desprenden estos elementos de un cajero normal. Claro. Y debajo de él llegan e instalan todo un dispositivo, que es una microcámara, que tiene batería, la cual es independiente, y actúa en base a un sensor de movimiento. Ahí graba. ¿Tú puedes darte cuenta que te clonaron la tarjeta con el recibo que te entregan? En este caso, existe esa opción también, que se detectó, que fue la última tecnología que se descubrió, que fue la intervención de los POS. O sea, de la máquina alámbrica. Sí. Claro. Que en este caso, ¿qué ocurre? Como medida de resguardo, uno al momento de emitir el voucher, uno tiene que revisar toda la lectura que sale, el escrito del voucher en sí. Existen irregularidades respecto a esto. Anteriormente ya se ha hecho, se ha dado a conocer qué es lo que es irregular en estos vouchers. Pero dicho de otra manera, ¿qué, porque ahí aparece la fecha, el monto, la dirección, en fin, una serie de información? Pero, ¿qué información me estaría entregando ese voucher para darme cuenta que me la clonaron? En este caso, una de las características del voucher, en este caso, si la tarjeta está asociada a una cuenta corriente, a una cuenta vista, aparece el número de cuenta. Estos delincuentes no tienen acceso a esa información. Entonces, yo tengo que fijarme que aparezca número de cuenta, y ahí van a aparecer los últimos tres dígitos de mi cuenta. Ahora, lo importante es, ¿quién responde frente al caso de una clonación? Los mismos bancos. El banco tiene que responder. Los bancos tienen que responder, efectivamente. Aunque no tenga seguro. Aunque no tenga seguro, porque en algún momento se decía que si tú tenías, efectivamente, segura contra fraude, te respondían de manera inmediata. Lo cierto es que los bancos, en todo evento, tienen que, de alguna manera, responder, porque ellos, efectivamente, no tienen los recuerdos necesarios para que no te clonen la tarjeta. Pero, ojo, que uno dice, bueno, responde el banco, pero uno igual tiene que pagar esa cuenta y te responde un mes después. O sea, esa plata igual tiene que ser de tu bolsillo durante un mes, por lo menos. Oye, y también las personas que operan a través de las casas comerciales, que reciben las tarjetas, tú me lo explicaste fuera de cámara, que cuando uno se encuentra, obviamente, uno conoce cuando la tarjeta es chilena, pero cuando uno tiene algo así, que es de otro país, uno también podría sospechar de que, en definitiva, esto podríamos ponerle un poquito más de atención. Sí, en este caso, sí. Habitualmente, lo que ocurre hoy en Chile, con respecto a la forma es que trabaja una tarjeta extranjera, habitualmente acá no funciona el sistema de PIN PASS. Exacto. Entonces, si aparece una tarjeta extranjera y justo la persona, el comprador, el delincuente, ingresa un PIN PASS, hay algo que ya es irregular. Porque él tiene que firmar un voucher. Tiene que, la máquina en sí, emite un voucher cuando es una tarjeta extranjera. Queremos agradecer a la directora Paola Ardiles, a su inspector Ismael Lobos de la BEI, para que nos entregaran justamente estas indicaciones para evitar la clonación de tarjetas. Hasta aquí, no más, llegamos.